Usar el teclado de una computadora es una tarea cotidiana que realizamos sin ningún problema. Pero para las personas ciegas o con problemas de visión no es tan sencillo. Esta necesidad despertó el ingenio de Mauricio, Bayron y Andrey, tres jóvenes del CTP de León Cortés, que llegaron desde la zona de Los Santos hasta la UCR para participar de la 31ª edición de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología. Como todo proyecto surgió una necesidad. La necesidad de nosotros, la pregunta que nos cuestionamos es ¿Qué pasaría si nosotros perdemos la vista por algún agente físico o genético? ¿Toda la estudia que nos hemos dado la perdemos o qué hacemos? Y ahí fue donde surgió la idea. Este proyecto nació como una asignación del curso de la Especialidad Informática en Redes y se le llamó Adaptación Teclado QWERTY. Esta propuesta contempla el ajuste de un teclado convencional a un sistema de relieve que facilite su uso. y la creación de comandos que permiten acceder a aplicaciones como redes sociales, Word o Excel. Este programa, más que todo, le dice las letras a la hora de que usted estripa las teclas. Por ejemplo, usted estripa la A y él le va a decir A. Y cuando usted estripa, bueno, dice una palabra, estripa espacio y le va a decir la palabra que está en el cuadro de texto. El fin de los estudiantes con este proyecto es ayudar con esta adaptación más económica de un teclado a la comunidad con discapacidad de su colegio y seguirlo perfeccionando para que otras personas puedan utilizarlo. Este proyecto se puede aplicar para todas aquellas personas que poseen una discapacidad, un déficit visual, para todas aquellas personas que tengan alguna enfermedad degenerativa de los ojos, para que los mismos puedan interactuar con una computadora, ya que para ellos es un poco complicado. La Feria Nacional de la Ciencia y Tecnología de la Universidad de Costa Rica, busca despertar el interés y las habilidades de jóvenes y niños de todas las zonas del país, que como Mauricio, Bayron y Andrey, usan su pensamiento crítico y humanista para ayudar con la ciencia a las personas con discapacidad.